Si alguna vez quieres arreglar en Estados Unidos o te quieres hacer residente o ciudadano, te voy a dar algunos tips que Estados Unidos no perdona y por esto quizás nunca puedas agarrar una residencia de Estados Unidos. Una, traficar con indocumentados en la frontera, que te encuentren pasando indocumentados en la frontera, eso queda automáticamente descartado para que seas residente, que te den la residencia de Estados Unidos. Dos, consumir y que te encuentren en tu carro cocaína, es otra de las cosas que te van a prohibir y vas a poder decir no más residencia de Estados Unidos. Otra, utilizar los papeles de un ciudadano de Estados Unidos. Si tú utilizas los papeles de un ciudadano de Estados Unidos y te encuentras culpable, tampoco te van a permitir que seas parte de la historia de Estados Unidos y que tengas tu residencia. Ojo, las que aplican y todo depende, es que seas acusado de un asesinato, otra que aplica y todo depende, es que también tú puedas manejar bajo la influencia del alcohol. Creo que esa se ha perdonado y Estados Unidos, que creo que con un buen abogado puedes salirte con ella, pero estas son de las cosas que no debes de hacer si quieres tener la residencia de Estados Unidos. Saludos, ahí estamos. Ojalá te sirva el video. ¡Ánimo!